¡Chicos de Club! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más con todos ustedes y en esta ocasión les tenemos un segmento de lujo, señores, porque no siempre tenemos la oportunidad de tener invitadas como el día de hoy. Muchachos, señorita Gabi Cosseres, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias Adri, gracias a todos. Y bueno, mi placer es estar aquí hoy conociendo las instalaciones, conociendo el equipo y viéndonos personalmente, porque es verdad, habíamos platicado tiempo atrás, pero telefónicamente. Nada más. He intentado hacer cositas estos años como para tener más que contar. Fox Sports, Televisa TV Azteca, Referee, XPTV, de todo, de todo. Pues lo tienes más claro que yo, fíjate. ¿Verdad? ¿Cómo fue el interés por venir a nuestro país? ¿Desde dónde surgió? ¿Se dio? ¿Fue destino? ¿Lo querías en verdad? ¿Qué sucedió? El tema con México, como quizás nos pasa a muchos argentinos, es un país que está muy presente siempre para nosotros, desde lo cultural, desde la televisión, siempre nos criamos viendo, pues todos amamos el Chavo del Ocho, todos vemos las novelas de Dalía. Yo siempre quise ser actriz y entonces era como un destino que sí tenía ahí como muy presente. No se terminaba de dar, pero finalmente me salió un trabajo aquí, como breve, de un par de semanas. En esas semanas apliqué a una beca en TV Azteca en ese momento. Ok. Pero fue así como de, ok, tienes una beca, pero empezamos las clases el lunes, es que era jueves. Entonces ya no me daba tiempo ni de regresar, así que vine literal por dos semanas y pues... Esas dos semanas se convirtieron. Llevo seis años en los cuales, bueno, tuve todo el tema de los papeles y también de acostumbrarte a la decisión, pero fue algo como muy orgánico. Y entonces, ¿esta situación se dio antes o después, por ejemplo, del Mundial de Sudáfrica? Claro, eso fue después, esto fue en 2013, que ya había tenido la experiencia de Sudáfrica. Yo siempre me formé en la parte actoral, no en la parte de deportes. Para mí el fútbol era una pasión, era mi hobby, si se quiere ver en algún punto, pero siempre era súper respetuosa del trabajo de un periodista deportivo. Lo sigo siendo y siempre destaco y remarco que yo no lo soy, que puedo hablar desde mi lugar como aficionada, sí, desde lo que he adquirido de conocimiento en tantos años, pero a mí Sudáfrica, yo quedé en un casting que hicieron en todo el mundo para representar a Argentina, había un representante mexicano, éramos uno de cada país que jugaba el Mundial. O sea, 32 personas conviviendo en Sudáfrica, hablando de fútbol, analizando el Mundial y también hablando, bueno, de la cultura y de los países que representábamos. Y a mí eso sí me dio como la confianza de decir, ok, sí puedo hablar de esto, sí puedo meterme con todo el respeto del mundo en el medio. Y fue como el primer paso, ¿y qué primer paso? Ir a cubrir un Mundial, ¿no? Porque era también un sueño como aficionada, y lo sigue siendo el día de hoy, porque Rusia, que te digo, igual fue una maravilla. El año pasado me pude dar el gusto de, pues, combinar el trabajo y el placer. Entonces, sí me fui al Mundial, bueno, conocí un país maravilloso como es Rusia, que la verdad me sorprendió muy gratamente. Y la experiencia de un Mundial que ya de por sí es increíble siempre, se la recomiendo a todos. Y, bueno, tuve la suerte de poder ir a grabar cosas con un superfutbolero. Estuvimos generando contenido allá, no solo con Argentina, sino con México, porque también era como poder complementar lo laboral y yo quería ir a ver a Argentina, claramente. Entonces, bueno, no fue el mejor Mundial para nosotros, pero lo disfruté, lo sufrí, lloré, me divertí, lloré de felicidad, como ese partido en San Petersburgo con Nigeria, que fue, creo que, uno de los mejores recuerdos que el fútbol me ha dado. Y, bueno, pude combinarlo también con las marcas con las que trabajo, generando contenido allá, haciendo fotos, videos y demás, así que estuvo increíble. Fuiste a la final, ¿no?, de la Copa América Centenario en Nueva York. Claro, fui a finales internacionales, no solo de la selección. Tengo la dicha de haber ido a final de torneo español, final de la Copa del Rey, al Bernabéu, al Camp Nou, a ver el final del torneo español. Fui a una final de la Champions en Wembley. O sea, sí, sí, el fútbol me ha dado momentos increíbles. Todas estas experiencias, de manera generalizada, o cada una de ellas, ¿qué te ha cambiado, qué te ha dejado tanto laboral como personalmente? Abrirme paso también en un medio que no es primero en el que estudié, o para el que me preparé, sino el que la vida me ha llevado. Un medio que sí, aunque hoy tenga mucha presencia femenina, ha sido durante mucho tiempo un medio de hombres y donde de a poco nos vamos abriendo paso y de formas, la verdad, que muy buenas y que me ponen muy orgullosa por todas las mujeres que se desarrollan en el medio deportivo. Pero bueno, en el punto del fútbol a mí me dio la confianza de saber que lo podía hacer, que podía transmitir mi pasión con un poco de conocimiento y llegarle a un montón de gente que también lo vive de la misma manera. Es muy lindo compartir lo que genera el fútbol con gente en países súper lejanos, en culturas muy diferentes. Los asiáticos tienen una manera muy linda también de disfrutarlo. Vas a un mundial y de repente ves que la mitad son japoneses vistiendo los colores de Argentina y dices, ¿por qué? O pasa algo con la gente en Bangladesh, que son súper fanáticos de la selección argentina y eso es maravilloso y yo no sabía nada de Bangladesh y tuve que aprender, quise aprender de su cultura porque me encanta que ellos sean tan fans de Argentina y de Messi, de toda nuestra selección. Bueno, el tema de viajar y conocer estadios del mundo y cómo vive la gente en todo el mundo en la fiesta del fútbol, también te enseña muchas cosas. Soy de un lugar donde ya sabes que la violencia está como muy ligada al fútbol y no necesariamente tiene que ser así, por supuesto que no tiene que ser así. Es muy lindo ir a otros lugares y ver que la gente está mezclada en los estadios o saber que aquí mismo, ¿no? Que se ven parejas donde uno le va a la América, él le va a la América, ella le va a Chivas y está perfecto. Bueno, en Argentina todavía nos falta un poco para esto. Sí puede haber parejas así de distintos equipos, pero no van al estadio juntos y aquí les llama todavía mucho la atención eso. Obviamente no se vende alcohol, muchas cosas porque la violencia todavía está como muy presente ahí, pero el haber viajado a todo este tipo de eventos deportivos también me abrió la cabeza y de ver que hay otras maneras de disfrutarlo, mucho más sanas y sí con la misma pasión. Me hablabas también del pasionalismo, ¿no? Que se vive, por ejemplo, en Santa Fe, en tu ciudad natal. Lo comparabas en aquel momento con Monterrey y curiosamente ahora Rayados va a jugar la final, ¿no? Del fútbol mexicano. Entonces por ahí has visto un poco más en cuanto a la cuestión deportiva en México porque no solamente has cubierto fútbol. Es lo bonito que me ha dado el deporte y de meterme en otros rubros. Hace poquito, por ejemplo, fui por primera vez a ver un partido de NFL y tuve el placer de que sea en el estadio de Dallas, que me pareció maravilloso. Sé que hay muchos mexicanos que son súper aficionados de la NFL y era algo que para mí pues era totalmente nuevo porque en Argentina la verdad que el americano no existe. La gente se sorprende cuando lo digo, pero es verdad, yo nunca, o sea, amo los deportes y nunca había visto un partido de americano hasta el primer Super Bowl que vi ya viviendo aquí. Como dices, también haber tenido la oportunidad de entrevistar a un piloto de Fórmula 1 que puntualmente le va muy bien siempre que viene a México. Son algunas de las cosas que me da esta profesión. Lo mismo, bueno, el programa que hago de motos, motociclismo extremo, me ha permitido viajar por todo el país, conocer un montón de lugares. Este año estuvimos en rally en el desierto de Coahuila, he recorrido, bueno, Monterrey, he estado hace muy poquito en Chihuahua, que siempre me tratan de maravilla. Mérida también, con el campeonato de velocidad. Como que el deporte me ha dado mucho de lo que me gusta también, de conocer más una cultura, de recorrer más un país a donde voy y la gente aquí nos recibe de la mejor manera. Bueno, eso es algo que siempre voy a ser muy agradecida. Ya ven por qué no me voy. Bueno, quiero tocar otro punto importante. ¿Qué le falta hacer a Javi Cosseles después de todo lo que ya has llevado a cabo o algo también en tu pasado que digas, ¿sabes qué? Ahora, con toda la experiencia que tengo, ¿esto tal vez lo hubiera hecho diferente o tal vez para la próxima sé que tal vez le puedo dar otro gol a la situación? Pues del pasado siempre es bueno aprender y tener ahí la autocrítica, pero ya no para cambiarlo, sino para lo que viene. Me gusta poder, como te digo ahora, conocer de algunos otros deportes que antes, la verdad, no me hubiese animado a hablar. Siempre me gusta estar en constante movimiento, ya sabes, y para mí se me gusta poder estar hoy aquí, pero sí, no es fácil a veces con la agenda que uno tiene. Y podría decir que creo que sí me gustaría en cierto punto volver a las raíces, volver a los orígenes, porque sí estoy con muchas ganas de volver a actuar, que ha sido siempre mi primer amor y mi primer trabajo, mi primer carrera también. No la he dejado nunca, pero sí ha quedado un poquito relegada y bueno, ahora estoy con algunos proyectos y ya este año me pudo dar el gusto de volver a hacer algunas cositas de actuación y pues a lo mejor vamos a ir por ahí un rato. Y bueno, del próximo año ya es la Copa América y qué mencionar que lo vas a recibir, ¿no? Va a ser en casa, va a ser una situación compartida junto con Colombia. Tienes planes de ir, de asistir, la revancha, ¿no? Contra la Roja, ¿qué va a pasar con Gaby Coser? La re revancha. La re revancha, sí, claro. Pues mira, sí, sí creo que sería una buena idea estar por allá. Intentaremos nuevamente, pues como digo, hacer el mix entre trabajo y placer, viajar, visitar a la familia que nunca viene de más. El tema del debut con Chile y la espina que tenemos ahí, pues no sé, no sé si nos la podamos quitar. Ojalá, yo ya mis deseos para con Argentina en cuanto a los torneos internacionales ya no tienen que ver ni conmigo ni con Argentina, son simplemente porque quiero que Leonel pueda... Sí, la presión que carga, ¿no? Ya ni la debería tener, la verdad. No nos debe absolutamente nada, pero me gustaría verlo feliz. No quiero verlo así como salir con esa carga, como dices, ¿no? O sea, que ya lo ves cantando el himno como alguien que no tiene ganas de estar ahí. Pero bueno, espero que le vaya muy bien, que tenga una súper revancha en casa y bueno, y que sea, digo, también esa experiencia de un torneo compartido entre dos países. Pues a ver qué tal. El fanatismo al club de tus amores, ¿no? Unión, ¿qué tal? ¿Qué te dije? O sea, me siento culpable, me siento mal porque me vestí de rojo y negro y eso no pasa jamás. Me consta que no. A ese punto, mi club, Club Atlético Unión de Santa Fe, rojo y blanco, por supuesto. Saludos a los primos de Colón, que ni modo. Contenta, estamos cerrando un buen año. Lo más importante es que ya tenemos la clasificación para la Sudamericana 2020. Es el segundo año en que vamos a clasificar un torneo internacional y se produce de manera consecutiva. Entonces es muy importante para mi ciudad, para mi estado, para mi equipo a ver que nos vaya mejor que el año pasado, que este año más bien. Ahora en breve va a ser el sorteo y pues ahí vamos por Deportivo Pasto. Pues se traduce, ¿no? Que si es el segundo torneo de manera consecutiva a nivel continental en el que se clasifica, es por algo. Sí, se están haciendo las cosas muy bien. Creo que falta mucho todavía, falta dar continuidad. Lo que pasa en equipos como el mío es que cuando alguien, un jugador empieza a destacar, pues es muy difícil para el club mantenerlo. Y mantenerlo, porque claro que frente a ofertas de clubes más grandes o en el exterior, también no le quiere dar la oportunidad a los jugadores de crecer. Walter Bowe, por ejemplo. Pero tenemos a Bowe, que espero que se le abra más el arco para el año que viene. Y bueno, este año la verdad que a mitad del torneo sí hubo varias bajas importantes, pero creo que el equipo, bueno, creo que el corazón del equipo sin lugar a dudas es nuestro técnico, Leonardo, Karol, Madelon, lo amamos. Mientras él esté, yo creo que las cosas se pueden seguir dando y ojalá que en esta época que ya empiezan a sonar los refuerzos, sí pueda haber jugadores importantes para dar lo que venimos hablando hace tiempo, que es el salto de calidad. Estar clasificados en un torneo internacional, estar bien posicionados en la tabla, no sea algo como extraño, sino ya empieza a ser una normalidad, porque el fútbol santafesino también se lo merece y creo que estamos para eso. Bueno, hay que recordar que en algún momento justamente en el Club de Tus Amores estuvo Chaco Jiménez, ¿no? Así es. Que justamente este fin de semana... El 1, yo creo, sí, ya hace rato. Ya, ya tiene un buen rato. Bueno, este fin de semana que acaba de pasar, tuvo su partido de despedida y con algunas estrellas en el estadio de algo, pero bueno, nada más para complementar a todos los fanáticos igual del fútbol que nos están viendo y de los deportes en general. Gaby, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. La verdad que es un placer haberme hecho el espacio y que me están recibiendo siempre con tanto cariño. No, este es indudablemente el lugar en el que siempre te vamos a invitar porque siempre queremos tener talentos como tú. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por estar viendo este video, por supuesto, y pues los invitamos a que lo compartan si les gusta y nos estamos viendo aquí con muchísima información, ya lo saben, a través de Club MX. ¡Gracias!